hoy recordamos con alegría y agradecemos a esos valientes soldados que entregaron su vida por la libertad de una nación batalla de junín un 6 de agosto de 1824 ocurre la batalla de junín convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más importantes y decisivos en la libertad de perú y en la independencia de américa latina destacando por la amplia moral de las tropas independentistas para debilitar a los realistas y el poder estratégico militar de simón bolívar demostrando así que con perseverancia y unión somos capaces de vencer cualquier obstáculo en busca de la libertad de nuestros hermanos latinoamericanos vive tv no 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 Gracias por ver el video.